Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La llamativa cláusula del nuevo contrato de Marcel Ruiz con Toluca. Toluca le puso fin esta semana a una de las novelas del mercado de fichajes de la Liga MX, el futuro de Marcel Ruiz. El mediocentro renovó su vínculo, suceso que trajo calma entre los aficionados. Sin embargo, ¿realmente le puso fin a la novela? El pasado viernes, el joven volante extendió su contrato hasta 2027 con los Diablos Rojos en las oficinas de la institución. Sin embargo, ha trascendido que no dio el sí a la renovación hasta que la directiva aceptó incluir una particular cláusula en la negociación del nuevo vínculo. De acuerdo a la información del periodista Fernando Esquivel, en conjunto con 365 escores, el jugador pidió a las autoridades agregar una cláusula ante equipos mexicanos, dado que su intención es únicamente salir para jugar en el fútbol europeo. La cláusula estaría evaluada en 20 millones de dólares y de esta manera impediría a cualquier club de la Liga MX contratarlo o si quiere intentar negociar su fichaje. En las últimas semanas, equipos como Chivas de Guadalajara, Y, Tigres, YNL, habían mostrado interés concreto en contar con sus servicios a partir del clausura 2024. Y la postura del futbolista siempre ha sido la misma, no emigrar a otro equipo del fútbol local. El centrocampista continuaría en Toluca hasta junio de 2024, ventana de transferencias en la cual estaría todo dado para que sea vendido a un club del viejo continente, como desea y dejó bien claro Ruiz. Por otro lado, Rayados rechaza ofertas del Toluca FC y gremio por Rogelio Funes Mori. Rayados de Monterrey sabe que varios clubes profesionales tienen la intención de contratar a su delantero mexicano de origen argentino, Rogelio Funes Mori, pero, la pandilla, no les deja la tarea fácil al ponerle un precio alto a su goleador histórico. De momento, dos equipos propusieron a los albiazules una cierta cantidad por la transacción de Rogelio Funes Mori. De acuerdo a Fernando Esquivel, los Diablos Rojos del Toluca FC ofrecieron cerca de los 2 millones de dólares por el mellizo. Los escarlatas mejoraron las ofertas que gremio brasileño presentó por el delantero. En primera instancia propusieron alrededor de un millón y medio de dólares. Posteriormente, el club carioca aumentó la cifra a 2 millones de dólares con bonos incluidos por Funes Mori. No obstante, ninguna de las dos propuestas fueron aceptadas por los rayados de Monterrey, pues en la institución regiomontana no soltarán a Rogelio Funes Mori por menos de los 3 millones de dólares. Los Diablos Rojos del Toluca FC aseguraron que no ofertarán más de los 2 millones de dólares que puso en la mesa por el seleccionado nacional, mientras que el gremio actúa de manera diferente al empujar por la rescisión de Funes Mori y que llegue gratis al tricolor inmortal. El contrato de Rogelio Funes Mori vence en el siguiente verano, por lo que a partir del 1 de enero del 2024 podría arreglarse con cualquier equipo de manera gratuita, algo que tratará de evitar el club de fútbol Monterrey rayados. Por último, Michaela Abam es nuevo refuerzo de las Diablas. Con el objetivo de ser uno de los equipos protagonistas en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX Femenil, las Diablas Rojas del Toluca se refuerzan con la llegada de la delantera internacional Michaela Abam. El conjunto escarlata dio a conocer la llegada del nuevo refuerzo a través de sus redes sociales, con lo cual se busca que el equipo dirigido por Gabriel Mago Velasco llegue en su mejor momento para el arranque del certamen. La jugadora de 27 años de edad ya acumula una amplia trayectoria que incluye estar en la selección nacional de su país para disputar el campeonato mundial del 2019. De manera adicional ha tenido actividad en los clubes Sky Blue, Estados Unidos, Paris FC, Francia, Real Betis, España, Houston Dash, Estados Unidos y Linkopin FC, Suecia. En sus estadísticas registra un total de 56 partidos en el máximo circuito donde ha sumado 4 goles. Su mejor registro lo tiene con West Virginia en donde consiguió 42 anotaciones en 95 encuentros disputados.